En la granja de Tiochón En la granja de Tiochón En la granja de Tiochón Suena el acordeón Suenan los violines Que me encanta esta canción Ya con esto me despido Ya se fue mi amigo el sol Ya se está haciendo de noche Y descansar será mejor Ya me voy nunca te olvides De lo bien que la pasamos En la granja de Tiochón Ring, ring, ring Suena la guitarra Ring, ring, ring Suena el acordeón Ring, ring, ring Suenan los violines Que me encanta esta canción Ring, ring, ring Ring, ring, ring Suena el acordeón Ring, ring, ring